muy buenas chavales vamos a jugar al resident evil a ver qué tal está este jueguecito que está muy chulo yo le avanzo un poquito nada 20 minutos de juego y la verdad que pinta muy bien me gusta más que el resident 2 la verdad que pinta pinta bastante bastante bien es un juego que pide algo de recursos y eso está bien y está mal pero está bien en qué quedamos y está bien o está mal no está bien vamos a ver por dónde tiramos vale esta es la segunda máquina que me encuentro ahora aquí cómo está el asunto vale según este color del tutorial esto combinamos con esto esto combinamos con esto y esto combinamos con esto y esta hierba que pintaza tiene para fumar vale vamos a ver esto 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 qué es uy la calle habrá que guardé el otro día y no sé ni dónde estoy aquí no hay nada vamos a ponernos cómodos esto que es una tarjetita por nada pues nos vamos a ir esto mejor no va a estar más joder vale vale me lo has cogido son muchos ahora ir gastando no creo creo que por aquí es por donde viene no 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 Lpassito, lo hemos liado tengo para salir por otro lado y voy a salir por otro sitio esto sí esto sí ¡Ah, pues! ¡Y esto! ¡Que me dejes, coño! Creo que la hierba la voy a tener que gastar enseguida. ¡Hostia! ¡Pero qué pesado! ¡No gires la cabeza! ¡Ah, sí! ¡Hostia! No te digo yo que... Lo que pasa es que esta tiene más vida que la leche, ¿no? ¡Que me mueras ya! ¡Me he pulido todo aquí! A ver... ¡Robbie, qué bonas, espérate! Vamos a ponernos de aquí porque al final no ha sacado nada en claro. ¡Oh, no puedo! Vamos a poder mirarlo bien. Esta ya habrá caído. ¿Estás muerto? ¿Tú también? No, tú estaba desviado, ¿eh? Así me gusta. No te muevas de ahí. Y tú también. Así que me gusta. Vale, va. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Hombre! ¡Qué bien! ¡Qué bien me viene! No veo... Una mierda. ¡Joder! ¡Hostia! Vale. Esto es lo que no... Me gustan los juegos, pero... Me dan siempre un poco de... ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Pero qué, pero... Pero... ¿Esto es normal? ¿Te quieres soltar? ¡Mueras! Espérate. ¡Que no te levantes! Madre mía. Si hubiera un apocalipsis zombie, moriría rápido. Otra plantita. Vamos a juntarlas. No sé a dónde tengo que ir. Esto es lo que pasa cuando lo empiezas, lo dejas, un tiempo, vuelves, que ya no te enteras de nada. Y eso que solo llevaba 20 minutos de juego. Vale la pena que lo hubiera empezado. Al principio. Vale, esto tendrá que ir la cosa por aquí. ¿No? No tiene pinta. No tiene pinta. Vale, aquí en la escalera. Vamos a recargar. Vamos a recargar. Ay, si por aquí ya pasé, es verdad. Estoy volviendo atrás, macho. Madre mía. Estoy volviendo atrás. Voy a quedar esto por aquí. ¿Cómo no son los pasos? Vale, tendría que venir por aquí. Por aquí sí. Quieto, quieto, pórtate bien, venga, foto, 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 manquerita, esto que será. Manguera, pues manguera. ¿Todo bien por aquí? Sí. Esto nada, es todo otro candado, qué mierda por aquí. ¡Hombre! No sé de qué están aquí los baúles. Es que no se ve nada. Pólvora. Uf, no tengo sitio ya. ¿Puedo combinar algo? No. Claro, esto está de categoría, porque esto tenía la escopeta aquí. ¿Esto con qué va? No necesitas utilizar, vale, pues esto va con la llave que no tengo. No va a haber empleado. Es una de las cosas que se están poniendo cada vez más violentas. Mira, reacciones. Ah, vale, esto es nada. Vamos, que aquí está la escopeta. ¿Encuentro la llave? Tengo que venir aquí. Estas deben de ser las oficinas del metro. Estas deben de ser, sí, deben de ser. Más notas. Manual. Ferroviaria de... Caipros. Nada. Pues nada, es lo que encontramos aquí, nada. Vale. Hombre. Qué bueno. Vamos. Vamos. Pues aquí no hay nada más, ¿no? ¿Puedo tocarla de aquí? No avanzamos. Hostia, cara. Otra llave. Vale. Pues nada. Pues nada. no hemos ido por aquí atrás, no, por aquí es donde he guardado ya una partida he entrado por esta, no hay ninguna por aquí, esta estamos haciendo un prueba error allí hay una escalera, por aquí, pues la misma de antes, no madre mía, voy más perdido sí, coño, si aquí es, o no sí, otra vez aquí, hostia, estoy dando vueltas en círculo madre mía sí, por aquí, por aquí por aquí, no tampoco este que te veo, que te veo ay, no te mueres a cuchillazos, eh mira, pero esto cuánta vida tiene uy por si acaso remata, remata aquí hay otro no, pero este está pólvora vale ahora ya puedo meterlas juntas vale, creo que hemos encontrado el camino hemos encontrado el camino o otro uff, madre mía vale aquí tenemos que utilizar la banquerita esto está claro esto está clarísimo ya 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 mira, ahora debería de volver y cortar la cadena de y otra maquinera vale debería de volver bueno, el baulito para que dejemos aquí por el momento voy a dejar espera, espera, espera este baulito se puede abrir examinar esto no lo he abierto ya hombre esto, esto para dónde era vale que dejo pues de momento nada ya empezamos con las móvulas a ver, espérate debería volver a por la escopeta un dato importante ¿VCS? sí, cuidado no me mires así, ¿vale? no estoy infectado vale, vamos a curar no, 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 espera toma ¿para qué andar con tonterías? ¿qué has hecho? estaba infectado podría haber estado infectado los stars son así de blandos no me extraña que hayan muerto casi todos y esto tiene la voz de y va a transformarse ¿dónde está tu instinto de supervivencia? ¿te venía así, Fer? vuelve a la estación de metro no necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación vale, lo que tú digas vale, esto es un signo de que te comienes con la escopeta ¿ya está? ¿se lo venía a esto? esta no esta es con llavecita tenemos nada más por aquí ah, no, coño, si esta es la de espera, voy a volver que voy a ir a por la escopeta a ver si me acuerdo tengo que entrar luego por aquí ella por aquí por aquí oh, joder qué susto me ha dado la virgen su puta madre me caigo en 10 qué pasa, cuanto más gordo más aguantas ahora ya no me acuerdo dónde está la escopeta uff ¿era aquí? ¿dónde era? ya la hemos leado era ahí, creo a ver no me acuerdo era aquí sí, aquí era vale estupendo vamos a ver ahora sí os vais a cagar ahora no tengo espacio pasa nada, pasa nada lo soluciono rápido lo soluciono rápido esto me lo enchufo vale, a ver cuatro y cuatro poquito, poquito vale a ver si me cloro para volver a ver si de un chufo aquí me los cargo y no míralo a ver vamos a probarlo uff no va a ser uno o sí no gastemos ah, pues sí de uno vale yo por dónde ah, vale por esta creo que he subido antes ¿aquí? sí, sí estoy oído un beso no sí aquí otra vez vale pero aquí había una escalera más para arriba no esta, esta, vale pero qué pesaditos son madre que tengo una escalera vuelvo ahora a grabar esta, no se podía salir no, no se podía para arriba ¿qué hay aquí? va, no, tonto ya hostia, alfa, ricos pues el tema está mal con la munición esto como siempre se va a caer la valla para venir por aquí hostia hay otro por ahí joder pero qué susto me pegan, tío que te mueras eso por asustarme mata y remata qué gran película lo que pasa es que no tengo no tengo sitio, eh no tengo bueno, espera sí me hago uno ahora vale pasa que esta es para veneno creo recordar esta sí me la enchufo sola otra maquinola ¿qué por aquí? sí tiene pinta, tiene pinta hombre a ver esto combino con esta y creo que podría hacer una super aquí creo ah no ya no me deja pues 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 voy a dejar como bebida vale la dejo este es un problema del espacio, eh qué asco espérate espérate que hueco hecho hay algo dentro vale qué bien es que todo es tan necesario esto es que no sé esto lo tenía que dejar en el baúl vale que no me empeño ya que está la ganzueta uy qué hay aquí pues sí que yao y esto como lo he hecho esto no vale que me cubre con veneno ¿no? así que no joder estoy muy muy jodido eh vale vale era eso qué mierda qué pota ha echado aquí nada esto uno de cuatro bichos raros y tan raros dos cartuchitos me quedan qué raros qué raro madre mía me voy a largar porque de aquí no puedo tirar todo el día vamos 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 no te vayas no te vayas no te vayas Esto nada ¡Eh, eh! ¡Quieto! Vamos a ver ¡Oh, no! ¡Hostia! ¿Otra vez? Pues ahora no tengo plantita Ahora no tengo plantita Esta no vale, ¿no? Ah, pues sí, también vale Ya está Para mí Por aquí ya ha pasado Ya empezamos a dar vueltas Esto nada Pero Quieto ¡Quieto! Nada Está aquí ¿Y cómo pasó aquí? A ver Por allí Vale Collons, dale Venga Pues sí ¿Y por dónde salgo ¿Por dónde he venido? Joder, pesaditos O sea, me voy por aquí ¿Hay otro? Pues me queda para uno más Pues me queda para uno más Me queda para uno más Me venía justito Bueno, justito Bueno, justito No, 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 no No, no, no Sí ¿Por dónde salgo yo ahora? Joder A ver Es algo. Estoy dando vueltas, estoy dando vueltas. Madre mía, si he vuelto otra vez, he vuelto a dar la vuelta, he vuelto a dar la vuelta. No. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hay algo que no veo y no me deja salir. ¿A ver? ¿Por aquí? Sí. ¿Ya está? Es tan sencillo como eso. Vale. ¿Dónde está? Vale, pues aquí grabamos. Pues nada, lo dejamos de momento por aquí. Espero que os guste. El jueguecito tiene muy buena pinta. Probarlo. Lo tenéis en PS4, en Xbox y en PC. Pues nada, nos veremos en el siguiente vídeo. Chao. No, no. No. Gracias por ver el video.